hola qué tal amigos qué alegría saludarles una vez más mi corazón está lleno de gratitud por la linda oportunidad de llegar al final de un mes más durante este año hemos estado aprendiendo y confirmando tantas cosas maravillosas de la palabra de nuestro dios gracias muchas gracias por acompañarnos el día de hoy te presento timoteo un joven ejemplar pero antes si me lo permites habremos de invocar la dulce presencia de nuestro dios en nuestra vida y en nuestro corazón padre celestial una vez más pedimos suplicamos que tú seas quien dirija estas humildes palabras las pueda llevar a través de las redes a través de los diferentes medios y plataformas y pueda llegar al corazón de miles y miles de personas guárdanos señor en tus manos bendícenos en el nombre poderoso de jesús lo agradecemos todo amén amén y amén el día de hoy la palabra del señor nos dice en primera timoteo capítulo 4 versículo 12 ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza primera timoteo capítulo 4 versículo 12 ninguno tenga en poco tu juventud sino sé ejemplo de los creyentes en palabra conducta amor espíritu fe y pureza recordamos a jose como el señor estuvo con él en su juventud y recordamos a samuel de nuevo podemos extraer lecciones sagradas del caso de timoteo era sólo un jovencito cuando dios lo eligió como maestro sin embargo sus principios habían sido establecidos por una correcta educación y lo hicieron apto para desempeñar una labor de enseñanza religiosa junto con pablo el gran apóstol de los gentiles era sólo un joven cuando se le confiaron las grandes responsabilidades que llevó con cristiana humildad él era fiel firme y transparente fue el inseparable compañero de pablo en sus labores y en sus viajes a fin de que pudiera servirse del beneficio de su experiencia en la predicación del evangelio y en la labor de establecer iglesias pablo amaba a timoteo porque timoteo amaba a dios su inteligente conocimiento de la piedad experimental de la verdad le daban distinción e influencia la influencia moral de su hogar era sólida no caprichosa ni impulsiva ni variable la palabra de dios era la regla que guiaba a timoteo hay muchos que se mueven por impulsos antes que por la experiencia y el criterio adecuado sin embargo timoteo aplicaba la consideración y la reflexión inquiriéndose a cada paso ¿es este el camino del señor? no tenía talentos especiales que fueran sobresalientes pero su trabajo fue valioso porque utilizó los dones conferidos por el señor y los consagró siempre a su servicio el espíritu santo encontró en timoteo una mente que podía ser moldeada para llegar a ser un templo del espíritu santo pues se había subordinado para ser moldeado el propósito más elevado de nuestra juventud no debe ser la seducción de lo novedoso sino ponerse bajo la enseñanza de las sagradas escrituras entonces pueden llegar a poseer los más altos atributos en las esferas celestes la vida de ellos debe estar escondida en dios y todas sus enseñanzas habrán de ejemplificar la verdad original para que no resulte extraña a otros sino familiar esta actitud se debe entrelazar en su reflexión diaria y en la vida práctica apreciamos la ventaja que tuvo timoteo debido a un correcto ejemplo de piedad y verdadera santidad el evidente poder espiritual de la piedad hogareña lo conservó puro en su habla y lo libró de todo concepto corruptor timoteo había conocido las sagradas escrituras desde la niñez había recibido el beneficio de las escrituras del antiguo testamento y de los manuscritos de parte del nuevo y las enseñanzas y lecciones de cristo un carácter noble no se produce en forma accidental es el resultado de un proceso de edificación del carácter a lo largo de los primeros años de la juventud y de practicar la obediencia a la ley de dios en el hogar carta 23 año 1897 querido padre toma nuestra vida en tus manos y enséñanos a ser como estos grandes hombres de tu palabra guárdanos muy cerca de tu corazón abrázanos fuertemente en el nombre de jesús amén amén y amén jehová te bendiga y te guarde jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz no lo olvides conserva una sonrisa en tus labios una oración en la mente y una canción en el corazón hasta la próxima y 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video